Me gusta cuando sé si te me pegas Tu seducción a la hora de bailar Es que margines el juego que tiene en tus caderas Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Sube la adrenalina Ok, hay una sensación rara en tu cuerpo Sientes que pierdes el control Jennifer Lopez Escucha baby si solo supieras Que tienes algo que me hace vibrar Tus movimientos a mi me aceleran Cuando empezamos no puedo parar Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llévame al cielo a volar Si tú te fueras yo no sé lo que haría Lo que empezamos tenemos que terminar Volvamos a hacer el amor como aquel día Llévame al cielo a volar Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Iron Man Dame un minuto contigo disfruto Se vuelve y me deja bruto Si me das la verde ejecuto Si tú eres la jefa me recluto Deja que ocurra Caliente que el tiempo transcurra El ambiente la ponía bien se pega Y en el oído me susurra Abusa y me engatusa La falda más cara combina con la blusa Meta en mi mente como una incruza Yo no digo que lo haga y no se reduce Dame más Yo me llevo en la nave si tú te vas Y quizás me digas que quieres más Más Yo quiero saber lo que tú das No te apoderas de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llévame al cielo a volar Si tú te fueras yo no sé lo que haría Lo que empezamos tenemos que terminar Volvamos a hacer el amor como aquel día Llévame al cielo a volar ¿Dónde se prendió la casa? Es que tu cuerpo Es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene el poder de la locura Es que tu cuerpo Es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene el poder de la locura ¡Sube la adrenalina! ¡Gracias!